Mi hijo ha nacido y con él felicidad llega a mi hogar Sé que Dios me lo ha enviado y por más que me pregunto No creo que merezco tanta felicidad Un año ha pasado con mi amor Me dice papá al sonreír Hoy dio sus primeros pasos Caminando hasta mis brazos Me abraza fuertemente refugiándose en mi calor Y pienso detente, haz una pausa en tu vida Para oler las rosas A Dios debes dar gracias por esa vida hermosa Abraza a tu hijo Ese niño que mañana un hombre será Y de su nido volará Primer día de colegio Él va con emoción a enfrentar A ese mundo que le espera Hay temor en su mirada Y con un beso en la frente Yo le digo Ten valor Muchos años han pasado Hoy es Un joven de integridad Con sus propias ilusiones Y su personalidad Amigo como pocos Es generoso y lleno de bondad Y pienso detente Haz una pausa en tu vida Para oler las rosas A Dios debes dar gracias Por esa vida hermosa Por esa vida hermosa Abraza a tu hijo Dale un buen ejemplo Y cosecharás Lo que hoy es de sembrar Pido a Dios que me lo cuide Y se es Y que sea un hombre de miel Y que sea un hombre de miel Y que sea un hombre de miel Etéete Haz una pausa en tu vida Para oler las rosas A Dios debes dar gracias por esa vida hermosa, abraza a tu hijo, el día ha llegado y se marchará a formar su propio hogar. Te quiero mucho hijo, te quiero mucho papi.